Bueno, nosotros salimos más duros a defender la casa de ellos y nos vestimos de pillo, como decimos nosotros en Puerto Rico, y sacamos este partido. Bimbo, ya tienes experiencia en esta liga, habías jugado con los Cañeros del Este, también con los Metro de Santiago en la final, y con ambos fuiste campeón. ¿Estás transmitiendo esa experiencia de haber sido campeón dos veces en esta liga a los muchachos? En estos equipos de los Soles de Santo Domingo Este, ¿sientes que eso ha influido en este equipo para que tengan estas dos victorias consecutivas luego de un mal inicio? Sí, sí, sumamente, como tú lo has dicho, es un veterano, campeón dos veces con dos diferentes equipos. Siempre estoy encima de ellos, como lo es Juan Miguel, porque Juan Miguel sabe que este es el equipo, como quien dice de él, no, él es su casa, y nada, yo siempre estoy hablándole que en los momentos clave él tiene que mentalizarse cómo tomar los tiros buenos, tiros malos, pero nada, estamos enfocados. Después de arrancar una jornada malísima, pésima, hemos ganado dos juegos corridos, ahora vamos para la carretera el viernes y tratar de hacer lo mismo que hicimos hoy. Y hablando de veteranía, en este partido el conjunto de los Titanes llegó a tomar ventaja en dos ocasiones, especialmente en el tercer cuarto. Sin embargo, ustedes repostaron con unos bombazos y una muy buena jugada a nivel defensivo. ¿Cuáles fueron los argumentos, las palabras de Bimbo Carbona en esos momentos claves para el conjunto? Enfocado, no, estuvimos adelante, como tú lo habías dicho, sabíamos que están en la casa de ellos, y ellos lanzan muy bien aquí, como es J-Men y Friedman, pero la experiencia mía, hablándole a los muchachos, que cuando tenemos una ventaja, tenemos que jugar con el tiempo. Danielito es un chamaquito que viene subiendo, tiene que aprender a saber jugar con la bola, y lo está haciendo muy bien. Fueyón le está dando la confianza, y él es el que está llevando la voz cantante, como decimos nosotros. La integración de Juan Miguel Suero, que se integró días después de que ustedes habían perdido esos partidos en línea, que tuvieron ese inicio desastroso, y que es uno de los jugadores claves de este equipo en los últimos tres o cuatro años. ¿Cómo ha influido la contribución de Juan Miguel Suero en los Soles de Santo Domingo? Juan Miguel es un prospectazo, que viene subiendo, ya ha estado en el equipo nacional, ya tiene experiencia internacionalmente, y como le digo, a veces tiene que mantener la calma, cuando a veces toma sus ataques, y pensar más en la cancha, pero él lo va a hacer durante el transcurso de la temporada, yo voy a estar ahí como veterano que soy, ayudándolo, y nada, mientras Juan Miguel venga así duro, como vino hoy, que demostró en los últimos segundos, no hay break para nadie. Bien, Vimo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Pío Deportes. Por último, te pedimos que les dé un mensaje de motivación a la fanaticada de los Soles de Santo Domingo Este, que en este momento nos están escuchando a través de CDN 92.5. Nada, que nos sigan apoyando el próximo juego en la casa, necesitamos esa motivación de sexto hombre, eso es bien importante para la casa, y nosotros vamos a hacerlo de nosotros, pero ellos también tienen que hacerlo de nosotros, que es apoyarnos, y nosotros vamos a responderle. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.